Todo tiene otro color Sabe amargo Ya no sé sobre sabor Y todo parece extraño Un día más Un día más que te tengo Un día más Un día más Sofretejo igual Ya no me importa lo que me pasa Atrás todo dejé en pausa Ya no sé dónde está mi casa Y no me importa cuál sea Si estoy con vos Un día más Un día más que te tengo acá Un día más 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 Un día más